El título de la presentación Es cine en la era digital Lo vamos a tratar como una gestión global de contenidos Asociado al entorno cine Y dentro de cada uno de los ámbitos Tanto ámbito filmoteca, ámbito internet Ámbito gestión documental, etc. Hasta ahora, los proyectos que se venían realizando En lo que se refiere al tratamiento de la información audiovisual Cine en este caso Venían siendo proyectos sectoriales Es decir, proyectos de captura y almacenamiento de la información Proyectos de documentación parcial Edición de spots o de trailers